Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México al estar 2023, Eliud Pulido filtra spoilers. Esto dijo sobre Mati Álvarez. El Hexatlón México al estar terminará a finales del mes de mayo, pero antes de llegar a dicho momento, Eliud Pulido revela sin querer un spoiler TV Azteca es uno de los reality más famosos de todo el país y una de sus participantes más queridas es Mati Álvarez, quien sigue dando de qué hablar en el Hexatlón México al estar. Aunque se ha dado a conocer sobre si seguirá o no, Eliud Pulido filtra spoilers sobre Terminator y esto fue lo que dijo. Esta temporada del al estar ha estado un poco caótica, puesto que desde la pasada edición, una serie de lesiones ha aquejado a todos sus participantes, desde la fractura que sufrió Liz Lipatiño, la rodilla de Vale Payen, el brazo de Liliana Hernández, entre otros accidentes. Hexatlón México al estar 2023, quien gana el juego por el auto hoy viernes 7 de abril. Por parte, dimos que Golden Champion hace un par de semanas atrás soltó en llanto debido a que ella no estaba contenta, además extrañaba mucho a su mamá, puesto que regresar de nuevo a las playas de República Dominicana no es nada fácil para los atletas que dejan familiares, esposos, hijos o novios, ya que es una aventura que lleva mucho tiempo de dedicación. ¿Cuál fue el spoiler que dijo Eliud Pulido sobre Mati Álvarez en el Hexatlón México al estar? Eliud Pulido es otro de las leyendas rojas que ha dado de qué hablar por su excelente nivel que ha brindado, y aunque repitió dos semanas al hilo ser el playera dorada, la realidad es que el atún reveló sin querer un spoiler sobre la situación de los escarlatas y muchos temen ya lo peor. La verdad que el equipo rojo está muy bien, queremos que dos de nosotros lleguen a la gran final, pero además sabemos y estamos conscientes que uno será el ganador, y aunque por el momento todo está de lujo, la realidad es que se vienen días complicados para nosotros, ya lo verán, fueron las palabras de Eliud Pulido. Es importante mencionar que el reality show va adelantado por una o dos semanas, así que de ser cierto que los escarlatas están muy bien, se puede vincular con la eliminación de dos pesos pesados celestes, y los nombres serían Evelyn y Marisol, quienes después de su salida traerán consigo una serie de eventos desafortunados para sus rivales. Black Panther podría haber revelado a la eliminación de Mati Álvarez, puesto que sus palabras fueron, se viene días muy complicados para nosotros, y esto podría significar la salida de Terminator, puesto que como ella lo dijo, sus compañeros dependen mucho de la efectividad de Loy Playera Dorada y de la más ganadora de todo el Hexatlón México, y el al estar se quedaría sin una de sus participantes más queridas por todo el público. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Gracias!